Hey, Nick es el lead, fuck, everybody fuck all, everybody, yeah, estoy con MSDE, M, 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 S, D, I Para que entre el VIP, imito como Capip, estoy bien duro en el que do you all in, a los niles ropes and drag and tipee, viven en R como Lupus and Graves, ya saco la lengua rockera de Kiss, ahora se sale con pura mi sting, coño te me corre yo digo pip, 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 los que me tiran quieren feed, por mi culpa no adormen en mi, porque ninguno ha podido con mi, muerto con la 40 click, y uno con mi, I don't repeat, tengo chuponado o el phone a beat, por eso tengo otro chip, me lo no llames aquí, la cosa esta frappa trují, saludos pa' la perra de Sofí, me compré de un Deezer E, de un Iraki, planando llevarme tu PCP, fapinipi, bitch, eres speed, sudame el pitch, fuck the police, fuera del line, me voy pa'lí, la 40, 15, el carro dice pip, esto es detrás de una suite, quemando blones pensando en ti, a mi vida le falta más cari, mi amor no entiendo por qué eres así, comente un genesis, comente un cafezzi, mirando a los UFC, como una perra encima de mi, que me dice que estoy bien rich, guardo la corte pa' trip periquí, mira mi ki, soy oficial para esto, soy a jean, antes que me mate yo mate Caín, era mi hermano solo un payasin, paso la lengua en la lengua de Angie, he, por su bají, por el coxis, de Saloki, de la TV, quiere coqui, ese coqui, hicimos click, escuchando Tony Pink, me baja el jean, me hace tu pick, me hace tu diri, que la ves clean, una obsesión, por la Chinese, el mundo da vueltas, mírame a mí, no había na', ahora hay mil, money del bank, como mi mi, esa perra piensa que soy un heel, que no hace na', suelo invertir, ese piensa que me voy a morir, me mate la risa o no me reír, un maniquí, hay maniguí, eres un kit, hoy lo asumí, está todo así, que quiero cambiar la dirección, que sale mi DNI, ye, te hago sin ver, como John C, tengo un CD, de DC Ri, a los Bicosí, ni suerte ni presi, yo tengo el poder, tengo la Ri, tengo la G, tengo el Trintín, estoy a Ri, en el ranking, tranqui papi, cuento Bejamín, mire y la gata de aquí, luna por la cat, dentro del GT, estoy corriendo en el for speed, jalando el freno para hacer un trip, mira el Rallyo, mira el Green, huele a Dior, Dios, es el OG, es el Cho-i, mejores bitch, mejores whip, mejores creep, tú quieres pipí así, gang, 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 fuck, uh, S-H-O-I-E-A, el cartel, el OG, fuck, fuck all, fuck, fuck, fuck everybody, eyy. Y ya, 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 Gracias por ver el video